hola amigos de texetera hoy estamos con juan olano ya había estado con nosotros antes pero había estado representando otra marca juan cuéntanos un poco en qué está por estos días en estos días ahora sí volví a mi casa a nokia y he estado trabajando con todo el equipo de la región que estamos reintroduciendo la marca en latinoamérica igual somos parte del equipo global ahora estamos en 180 países y en latinoamérica hemos ido yendo país por país empezamos en colombia hace año y medio aproximadamente y ya estamos en méxico en chile en perú pronto en argentina centroamérica al caribe o sea vamos a tener penetración en el mercado total si también norteamérica nosotros manejamos todo norteamérica estamos en ya en retail en eeuu en best buy en amazon y pendiente ingresar los operadores ok bueno antes de empezar a grabar estábamos hablando sobre las diferencias entre el nokia actual y el icónico nokia del pasado entonces cuéntanos un poco para la mayoría de la audiencia cuáles son esas diferencias o si es el mismo nokia nosotros somos h&m h&m es una startup finlandés que fue creado por ex empleados de nokia para revivir la marca con todo lo que los consumidores y nosotros creíamos que le hacía falta entonces decidimos tomar lo más importante de nokia que era el diseño finlandés o escandinavo la calidad de fabricación la durabilidad y lo unimos con android puro seguro y siempre actualizado o sea nosotros decidimos que la mejor forma de sacar mayor provecho es tener un android que no tenga capas de personalización y un compromiso de acompañar la durabilidad del hardware con la durabilidad del software ok o sea queremos equipos que duren más y que no sean tan costosos en pocas palabras en realidad estamos cubriendo todos los rangos de precios como estamos en todo el mundo cubrimos la región los precios claves en cada región latinoamérica estamos hablando hace un momento que entre 100 a 250 dólares está casi el 40 por ciento del mercado en la región en eeuu es un segmento totalmente diferente europa otro segmento áfrica otro y por eso tenemos un portafolio bastante amplio ok juan eso quiere decir que en los próximos años podemos llegar a ver buques insignia o eso ya es algo que vamos a descargar así si definitivamente tenemos varios proyectos en desarrollo de buques insignia en los que vamos a demostrar nuestra capacidad de investigación y desarrollo ok buenísimo y la marca sigue teniendo esa magia de antes o no si él el conocimiento de marca entre los entre los consumidores es extremadamente alto y la intención de compra va o está regresando ahora que identifica la marca tenemos casos de éxito como por ejemplo en julio ya los analistas nos pusieron en el top 10 de fabricantes más grandes de smartphone en términos de volumen en el mundo tenemos países ya donde somos el número uno como en cuáles finlandia vietnam y estamos en el top 5 en europa estamos en el top 5 en aquí en la región en chile y vamos creciendo la medida que extendemos nuestro portafolio con más canales como los operadores líderes vamos alcanzando esos niveles y a nivel de colombia en que estamos donde va las cifras exactas de colombia y creo que no hemos llegado al top 5 creo que en los siguientes meses ahora que estamos en más canales y más operadores y el plan de portafolio vamos a ver un crecimiento rápido bueno juan vemos que al lado de su mano hay dos terminales bastante diferentes no tenemos un 3 tenemos un 3.1 ajá y tenemos un 6.16 puntos que son pues aparte del nokia one el de el que está un poco más hacia la entrada y el otro que está hacia el tope cierto sí de hecho es fácil identificar nuestros modelos porque van en secuencia número uno entrada dos entrada un poco premium tres vamos avanzando y luego las generaciones son el punto ok el 3.1 es la segunda generación del nokia 3 y 6.1 también la segunda generación del nokia 3 ok juan entonces en ese orden de ideas el 3.1 es como una gama media cierto sí 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 es una gama media y el 6.1 es una gama ya mucho más alta una gama media alta sí listo ¿y cómo se diferencia? es el concepto de pago un poco más y obtener un poco más entonces empezamos digamos en la gama de entrada utilizamos equipos un poco más compactos con android go para que sean más eficientes porque tienen un giga de memoria ram y luego comenzamos a aumentar las características del equipo y la fabricación en un nokia 3 tenemos marco de aluminio gorilla glass aumentamos ya a ocho núcleos el procesador y vamos buscando cada vez que tengas un poco más de especificaciones el 6.1 es fabricado totalmente de un bloque de aluminio con gorilla glass 16 megapíxeles 32 de rom 3 de ram o sea vamos creciendo y procesadores más potentes buscando que el desempeño también vaya acorde con el con el nivel del equipo bueno juan antes de empezar a grabar estábamos hablando de android one cierto que es como el android más puro y el android go que es el android de entrada y hablábamos sobre las capacidades por ejemplo de un 5.1 que lo sentimos bien pero creemos que puede llegar a ser muy justo el 6.1 entonces en ese orden de ideas ya es más holgado y me da como más campo para crecer y hacer cosas como lo que decimos acá internamente cacharrear cierto cierto entonces del software hablando del software android one es es nuestra nuestra bandera si no no creemos en personalizaciones complejas no creemos en precargar aplicaciones creemos que el equipo debe estar en lo más puro para las personas y además si tenemos un hardware que es de muy buena calidad el software también tiene que ser de buena calidad para que los equipos mejoren con el tiempo entonces con android one lo que estamos haciendo es tener la versión más pura de android sin personalizaciones con todas las funcionalidades nuevas de google y aparte de eso nos comprometemos a tres años de parches mensuales de seguridad que es súper importante para todas las personas garantizar que la información toda nuestra vida ahora está en los terminales esté segura y luego nos comprometemos a dos actualizaciones a dos letras de actualización que en promedio significan como dos años de actualizaciones después de la compra y eso es en toda la línea en todas las líneas entonces el 3.1 por ejemplo que está en el mercado está con android oreo con el parche de noviembre digamos cuando nos saquen de la caja de tener el parche de agosto de julio yo creo pero inmediatamente se actualiza ya el parche de noviembre y ahora en enero yo creo todo depende cuando tenemos las pruebas con los operadores va a recibir pay y en a finales del 2019 va a recibir q pues juan esto es fantástico pero como lo logran porque es que ha sido una lucha por lo menos en colombia con los operadores primero que no tengan aplicaciones precargadas que la gente llama bloatware entonces me imagino que la negociación de ustedes es inmensa y dos que puedan actualizar la versión de android eso es algo que salvo muy pocas marcas del ecosistema lo están proponiendo como han logrado eso? el tema con los operadores ha sido un tema de discutir y encontrar que es lo mejor para los consumidores y ellos han ido aceptando nos tomó un tiempo las discusiones pero han aceptado y el tema de comprometernos comprometernos en las actualizaciones es es algo bastante difícil la verdad es que hacer las actualizaciones implica tener un ejército de desarrolladores trabajando en el tema todos los meses para los parches y trabajando en las nuevas versiones y es implica invertir mucho dinero y es parte de nuestro modelo de negocio es comprometernos con esas inversiones a futuro esa es la diferencia entre otras marcas que no lo contemplan y por eso nunca entregan actualizaciones bueno Juan vemos un diferencial competitivo gigante nada más con lo que nos dijo pero otra de las cosas que muchos usuarios nos han preguntado es cómo es la garantía es locales, regionales, globales, como es? la garantía es, o sea tenemos una garantía regional en Latinoamérica generalmente los talleres de servicio ponen mucha atención a donde en el país en que fue vendido el equipo para dar el soporte, el nivel 1 de soporte generalmente lo damos por el primer canal de ventas y tenemos talleres que hemos ido desarrollando en el último año para que hagan reparaciones locales y están los cambios normales y la garantía de un año del equipo bueno los ejecutivos como Juan que viajan mucho que mejor dicho tienen una tarjeta de millas bastante extensa quiere decir que si algo les pasa deben llevarlo al país donde lo compraron o existe la posibilidad de que accedan a algún tipo de reparación esa es una buena pregunta y no tengo la respuesta en detalle, tengo que llamar a mi gerente del servicio a post venta inicialmente diría que la aproximación es en el país que se compró ok, pero bueno pero como dicen nos la queda debiendo y última pregunta, muchos de los problemas de los equipos a veces no es el hardware, es el software ¿existe algún tipo de línea o página donde puedan ir a consultar los problemas frecuentes? si dentro del equipo la única aplicación que viene precargada, no viene precargada, viene el link para descargarla es la de soporte de Nokia entonces en el equipo van a encontrar esa aplicación con esa aplicación pueden contactar servicio técnico, pueden hacer diagnóstico del equipo y digamos para solucionar cualquier problema ahí contactan a servicios de soporte y les ayudan con cualquier problema que tengan para los más arriesgados tenemos otras opciones como Beta Labs que pueden descargar las nuevas versiones de Android antes de que esté disponible para todos los usuarios para los más arriesgados hasta ahora va el Nokia 8 pero vamos a incluir más pronto estamos abriendo el equipo totalmente para que hagan lo que quieran con el software bueno Juan, entonces el hardware está disponible para Nokia 8 buenísimo entonces en resumen no es la misma compañía pero si tiene muchos de los miembros originales de Nokia Iconico y dos, vamos a tener Nokia para rato ¿cierto? esa es nuestra intención nuestra intención es de entre tres y cinco años estar en el top tres de fabricantes de smartphones en términos de volumen perfecto, muchas gracias 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 gracias